Nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás mi almohada Solo estás mi almohada Solo estás hermoso Y para ti, tú no estás conmigo Ya vaya mejor Y para ti, tú no estás conmigo ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós? ¿Qué triste fue decirnos adiós? ¿Qué triste fue decirnos adiós? Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor ¿Qué triste fue decirnos adiós? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando adiós? Las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por el respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es decirnos adiós Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu amor Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Amén. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende seguir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el querer pronto hay, nunca llorar. O sea, el querer pronto puede acabar, estudiar el buenísimo, es que normalmente Messenger es el primer gusto, y muchas automated todo lo стро He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Porque es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Anda y ve Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudo Te veo nerviosa Conmigo 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 Te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero no dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Nada debe importarte, que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor. Cuando vayas conmigo, cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tu sabes que yo no consiento un desaire, que me sienta muy mal, que tu vuelvas la cara, cuando tienes al lado quien tanto te ama. Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que alborotas los celos que tengo del aire, que me sienta fatal cuando alguien que pasa, por un solo momento distrae tu mirada. Cuando vayas conmigo, reapoyada en mi hombro, escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. Cuando vayas conmigo, nada debe importarte, que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor. Cuando vayas conmigo, reapoyada en mi hombro, escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. Cuando vayas conmigo, reapoyada en mi hombro, conmigo, reapoyada en mi hombro, y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. No, usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera, y que su adiós conmigo, reapoyada en mi hombro, y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, 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 no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. que anduve por ahí de bar en bar, Llorando sin podérmela olvidar, Llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, 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 no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Ya lo he pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amor y me amas Ya nunca más estaré Solo he triste otra vez Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya le dije adiós Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós ¡Ya dormíme! Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar ni seré tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Y soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel del edén Menos tu títeres, quieres que pise el suelo Yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón Como las águilas Recuerda, recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Soy así, soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué, nunca lo negué Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca lo negué Nunca te mentí, nunca lo negué Nunca te mentí, nunca lo negué Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido Espera Aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Ni buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amarme así Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie y algo te salga mal Y no me tengas cerca para decirte calma, todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada día más Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer que en lugar de aborrecerte te deseo Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí y yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Terezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar Te borraría Te borraría Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres Porque yo soy preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Terezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Terezo de la cárcel de tus besos Terezo de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Terezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Terezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Terezo de la cárcel de tus besos, a lo que llamas amor Terezo abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras a mí Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo No me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Estoy preso entre las redes de un poema Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá fue que al volverte me provocó tu pelo, quizá fueron tus labios de niña buena y mala, quizá fue la dulzura que descubrí en tu cara. Pero me hiciste tuyo. Tal vez quise olvidar contigo mi amargura, quizá busqué en tu cuerpo un poco de ternura. Quizá es que junto aquí sentí todo mi orgullo, quizá nunca lo sepas, pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, yo nada más. Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, yo nada más. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, yo nada más. Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, yo nada más. Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, yo nada más. Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, yo nada más. Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente, me da coraje verte, después de una mañana De loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco Y se me va todo, y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos Tenerme que cañorme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte Como las aves en la noche, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás, para nunca jamás Quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente, me da coraje verte, después de una mañana De loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco Y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos Tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás Quiero perderme contigo, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás Para nunca jamás, para nunca jamás Para nunca jamás, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás No dejabas de mirar, estaba sola No dejabas de mirar, estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti, como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Y me diste de comer 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 Que fui paloma Que fui paloma Que fui paloma Por querer ser Dabila Amiga Hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Gavila no paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejas de ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío y calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Gavila no paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por quererse Gavila. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por quererse. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma. El amor acaba, porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porqueachts entreasis, el amor acaba. Cuando la belleza cansa, el amor acaba. Cuando la belleza cansa, el amor acaba. No competitors ni al sourdough. Quang lara amazing3لى. Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor Que nunca sepa la pena, que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Déjala y piensa que nunca existió, alzala un poco y brindemos Por ella Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda, la pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió, alza tu copa y brindemos Por ella Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella 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 Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Yo siento hundirme, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento, del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca, volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena Lágrimas, la callada voz de tu tristeza Lágrimas, la expresión mojada de tu alma Lágrimas, la visible muestra de que me amas Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas Yo siento hundirme, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento, del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca, volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena Lágrimas, la callada voz de tu tristeza Lágrimas, la expresión mojada de tu alma Lágrimas, la visible muestra de que me amas Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena Lágrimas, la callada voz de tu tristeza Lágrimas, la expresión mojada de tu alma Lágrimas, la visible muestra de que me amas Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas Lágrimas, de lembrisas y de heridas Bueno, a igual a igual al golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y a ser tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo A muerte en mucho加e Cuidado, amor que te dolerá, tú no debes quererme, yo soy pecado, hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volar, soy un volcón apagado. Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcón apagado. Oh, 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 oh. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba, y hacer tú mi medicina para olvidar. Hiciste que en los días se hicieran noches, a veces era tu cuerpo, a veces era algo más. Yo era un pobre hombre, pero a tu lado, sentí que era afortunado, como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcón apagado. Porque tú volcán, yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcón apagado. Porque tú volcán, yo que fui tornado, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado.